Señoras y señores, 5 años después hemos vuelto a ver entrenando juntos a Paquito Navarro y a Juan Lebrón. Y ojo porque ha habido una grandísima novedad, seguro que muchísimos ni lo sabíais. Y es que Lebrón por momentos ha jugado en el revés. Tremenda noticia y para hablar de todo ello, de las sensaciones, de esa química, de si hubo algún momento de pique o no, de qué tal con Rodriovide en el banquillo, bueno, de muchísimas cosas, de si va a ser una pareja que plantee que Lebrón incluso robe un poquito la posición al de revés y vaya al remate al medio o no, bueno, muchísimas cosas. Para todo eso os traemos al que lo vio en primera persona, os traemos a Isaías Blayota de 20-10 y las mejores imágenes de ese entrenamiento. No os perdáis un vídeo espectacular, mucha información y también opinión, porque nos mojamos sobre cómo quedarán las cuatro grandes parejas a final de temporada. ¿Quién será nuestro número uno? Os lo decimos en este vídeo donde también tenemos los número uno. Cargosport con el 10% de descuento con el código de Analistas Paddle. Como siempre, las mejores compras ahí en Cargosport. Sin más analistas, suscribíos, dale a like y atentos que se viene un vídeo muy especial. Atentos a Lebrón jugando sin australian. Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos una ocasión muy especial, un invitado espectacular como es Isaías Blayota de 20-10. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás, Nico? Un placer acompañarte en este vídeo. Qué bueno, amigo. Oye, una cosa súper importante. Tuviste una oportunidad casi única y fue ver el primer entrenamiento de Paquito con Lebrón 2.0. Ya hubo mucha gente que en el 19 lo vio, ¿verdad? Sí, sí, sí. La semana pasada ya comenzaron a entrenar. Después de Puerto Cabello prácticamente se bajaron del avión y arrancaron con los entrenamientos bajo las órdenes de Rodrigo Vidi y Ramiro Cholla. Así que ya empezó a funcionar la máquina que veremos su estreno oficial en Bruselas. Y es que, Isa, hablamos de una nueva pareja, de nuevo entrenador, pero es que hay mucho más que eso. Es que este proyecto 2.0 sin ir más lejos. Ya hablaremos más adelante, unas preguntas después, del tema de que tuviste ahí incluso a Lebrón por momentos jugar sin australiana y sacar y quedarse en el revés. Que a mí me quedó loco. Ya lo veremos en imágenes. Pero antes de nada, ¿cómo fue el feeling de este reencuentro de Paquito con Lebrón? Yo los vi muy bien a los dos. Muy motivados, sobre todo. Pero principalmente a Paquito, con una sonrisa ante una oportunidad que él considera en este momento como única, la de volver a jugar con quien fue su compañero con el que alcanzó el número uno. En el caso de Juan Lebrón, luego perduró con el galán, pero para Paquito Navarro fue la única oportunidad en la que alcanzó la cima del ranking. Yo lo vi muy entusiasmado, verdaderamente, con mucha voluntad, con mucha energía. Y en esto marco un paréntesis. Este entrenamiento se da después de un vuelo de 7-8 horas con un Juan Lebrón que todavía estaba algo mermado por ese virus que afectó a varios jugadores a Venezuela. Y recién siendo los primeros compases de la pareja. Entonces, quizás nos quedamos con alguna imagen de alguna desconexión o algo mínimo, pero todavía tienen bastante trabajo para lo que vamos a ver en Bruselas. Y obviamente, Nico, vos también conocés mejor que nadie que la intensidad de un entrenamiento, por más de que a veces se ajusten tuercas, no es la misma de la competencia. Entonces, para empezar a sacar conclusiones, vamos a tener que esperar, creo yo, a los primeros torneos. Pero es cierto que yo he leído incluso al propio Rodrigo Vive entrevistas y decía, oye, mucho entrenamiento. Queremos mucho entrenamiento porque lo necesitamos. Es un proyecto nuevo y aunque se conozcan, a ver, no podemos sacar conclusiones, pero un poquito sí. Porque conocemos a los dos implicados y también conocemos su versión 2019. Isa, ¿qué cambios viste en ese poquito tiempo de diferentes respecto al 19? Porque obviamente son jugadores muy diferentes. Sí, son jugadores muy diferentes. En otra edad los toma, pero más que comparar a este Paquito Lebrón con el de 2019, yo comparo al Lebrón Galán de hace un mes. Entonces, las primeras diferencias que son naturales, más por características individuales, sobre todo de Paquito, es que es un jugador que no devora tan rápido metros para llegar a la red y a ese choque de voleas. Que tiene otros recursos que quizás Galán no le podía dar, con un estado atlético inferior al de Galán, con una cuestión ya de prototipo de jugador, por edad también. Pero el prototipo de jugador es un jugador de fibras mucho más rápidas Galán en relación a Paquito. Pero le aporta otra cosa. Desde atrás tiene un mejor manejo, creo yo, cuando analizamos a la pareja Galán-Lebrón, descubríamos que cuando los rivales estaban plantados en la red, las voleas firmes por lo general iban para Galán, que es un jugador más acostumbrado a salir por abajo. En este caso, Paquito tiene un poco más de muñeca, de capacidad para maniobrar y salir con el globo, jugar una chiquita. Es una pareja que, por lo que vi, por lo que imagino, se va a sentir cómoda recorriendo metros, saliendo desde atrás con un par de bolas y abarcando a la red. Y en el caso de Lebrón, y creo que ya vamos a entrar en eso, me quedé gratamente sorprendido por algún momento puntual donde, un poco en broma y un poco en serio, le decía, a ver si te acordás un poco cómo era acá, y Lebrón, desde el revés, soltando algunas cosas que, bueno, que vienen innatas en su juego. Claro, el tema importante, porque luego vamos a las bolas al medio, si hubo algún momento de tensión, que imagino que no, porque esto es un entrenamiento y ahora mismo es un momento de noviazgo, todo va bien, pero sí, ahora mismo es lo que nos interesa a todos. Lebrón, de vuelta al revés, momentáneamente. Isa, ¿por qué hemos visto imágenes? Tú has visto el entrenamiento completo, ¿fue todo el entrenamiento o fue cuestión de un par de juegos y hemos sacado un poco de conclusiones precipitadas? Esto es jugar sin australiana. No, fue un momento puntual, durante el segundo partido hubo dos partidos, el primero contra David Gala y Chipi Muñoz, y el segundo contra David Gala y José Diestro, y en un momento Lebrón no estaba sintiéndose, creo, cómodo con algunas bolas, le estaba faltando conectarse al entrenamiento y como un recurso lo prueban desde ese lado. Yo más que en eso puntualmente me quedo después con una charla que tuve con Rodrigo Vide, donde él dice que es una posibilidad, que en algún momento puede llegar a aparecer. A opinión personal, Nico, yo creo que las cosas tendrían que ir mal para que eso suceda. Que en términos lógicos, 4-3, segundo set contra Estupad y Neno, no los veo probando eso. Ahora, si hay que tirar de algún recurso extraordinario en algún momento, es algo que la pareja tiene. Es un hándicap que les da que la última incursión de Paquito, la última y única incursión de Paquito en la derecha, no fue buena. Pero una cosa es hacerlo por algunos momentos, donde se busca quizás un impacto táctico, un impacto emocional, y no tanto como una tarea fija. Bueno, puede llegar a ser un haz que saquen de abajo de la manga. Todos tenemos ganas de ver al Lebrón en el revés. A priori, no creo que es lo que va a pasar, pero repito, puede llegar a aparecer en algún momento puntual. Y es que, por ejemplo, fue un tema justo muy puntual con Momo, porque Momo venía tocado del hombro, todos lo sabemos, y Lebrón se metía mucho a rematar. Eso lo vimos con Paquito, o a Paquito, por así decirlo, oye, está todo mucho más marcado, y el medio, como mínimo, a partes iguales. Pero no me quites todas las bolas, ¿no? No, yo creo que el que va a abarcar más de ese sector es Paquito, porque viene con el andamiaje de tener que hacer ese trabajo con Fede Chingoto. Este último periodo con Sancho fue... Tremendo cambio, eh, para los dos. Tremendo cambio. Sí, buen cambio. Pero este último periodo con Sancho también lo vimos en esa dinámica, siendo Paquito el que, en materia ofensiva, más bola tocaba desde arriba. Acá creo que puede ser un poco más equitativo, quizás esos globos al medio, que Lebrón les puede dar otro tipo de recursos que no tenía ni Chingoto ni Sancho en este periodo. Pero sacando ya conjeturas, más que nada, conociendo individualmente a los dos jugadores, más que lo que vimos en el entrenamiento, es que el centro, a priori, va a ser marca de Paquito. En fin, es momento también de que Lebrón sabe que va a cambiar de jugador. Ya no estás con un galán que justo, creo que la lesión de Lebrón le vino bien para crecer, tener más responsabilidad. Y ahora para mí está a nivel número uno individual, al nivel de muy poquito. Es que está increíble y también físicamente le acompaña todo. Y Paquito es, nada, o sea, todas las virtudes del mundo, pero es cierto que a ese nivel físico, lo has dicho antes, cambia un poco. Lebrón también tiene que saber adaptarse a eso. Ahora tienes otro revés diferente, puedes ganar, creo que tienen capacidad para todo, pero de distinta manera. Sí, y a todo esto, a este análisis táctico que viene a sesnico, que venimos hablando, hay un asterisco que es inevitable, que es el aspecto mental de los dos, que es la química que puedan llegar a encontrar, que son estas dos personalidades explosivas de dos jugadores hipercompetitivos. Esa es la frase con la que definió Ovide a la pareja. Es una pareja peligrosamente competitiva, porque ser tan competitivo te lleva a tener un plus de no querer perder nunca, pero también quizás es un tornillito que si se pasa de rosca puede llegar a ser peligroso para ellos mismos, para sus compañeros, para el proyecto. A priori, las sensaciones son buenísimas. A priori son dos jugadores que ya han jugado juntos, que se complementan bien, que tienen dos entrenadores. Va a ser una buena incógnita resolver, Nico, cómo es este trío de trabajo, porque a priori será Ovide el que se siente en todos los entrenamientos. Ramiro Cholla va a acompañar como una cuarta pata en el equipo, pero el momento decisivo determinante es los banquillos, es donde se baja línea durante el partido. Y ahí también me va a resultar interesante ver cómo es esta unión de Ovide con Paquito, que ya la conocimos con Martín, con otras aspiraciones, pero que él, el entrenador, lo entiende como quizás el desafío más grande que tiene. Que fue entrenador en su momento de Juan Martín y de Mieres cuando se separa de Fernando Belasteguin, pero que ahora tiene a una pareja que ya fue número uno, número uno de manera conjunta y con, creo que como nunca antes en la historia del pádel, tantas parejas aspirantes a todos. Entonces, ¿es una pareja candidata al número uno? No sé, que responde la gente, responde vos, respondo yo. Yo creo que sí. Ahora, ¿sería un fracaso si no llegan a ser número uno? A ver, ¿por cómo está repartido el panorama? Yo creo que no. Entonces, ¿tiene más para ganar que para perder? ¿Puede llegar a ser un mal año si no terminan número uno, pero terminan quizás con cuatro títulos y no en los torneos que te van a terminar marcando, como son los Mayors? Tenemos una temporada por delante que a mí me gustaría pulsar el botón y que llegue ya a Bruselas para empezar a disfrutar de esto. Hombre, sería muy bonito. Yo es cierto, mira, por lo que decías, para mí el objetivo, hago mirar las palabras de Ovide, no hay nada mejor que eso, él lo sabe mejor que nadie. Oye, ellos son dos animales competitivos. Llegar a cuarto no le vale, a semi no le vale, finales tampoco. Ahora, el número uno es verdad que ya parten lejos, que empiezan en un proyecto que sus rivales, precisamente, Coello y Tapia ya llevan tiempo, ya sabes lo que es número uno, y tú ahora en mitad de temporada te reúnes con un compañero que ya hace cinco años que no jugaste con él, perfiles diferentes, no es nada fácil. Entonces, para mí el objetivo que tienen es sencillo, pelear al máximo el número uno. Pero claro, si hacemos un ranking de la pareja uno a la cuatro, te tienes que mojar hoy, Isa, luego voy yo, las cosas como son. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Ahora mismo, obviamente, hemos visto muy poquito de varias parejas, pero desde luego de chingoto y de galán, ya hemos visto algo muy bueno. Y Paquito y Lebrón, tú has tenido una oportunidad que nadie, que es verle dos partidillos de entrenamiento. Es una muy buena pregunta para resolver, Nico, y por lo general yo erroro todos los pronósticos, así que, que voy a decir, tómelo al revés. Yo creo que la pareja número uno a final de año va a ser Agustín Capia y Arturo Coelho, que como número dos van a terminar. Acá ya empieza lo difícil. Claro. Porque de última tengo el... El uno está medio fácil hoy en día, con la diferencia. El número uno está fácil por la diferencia, sí, pero en el pádel también hay rachas. El pádel es un deporte que se lleva mucho por rayas. Y que el año pasado era junio... No me estoy encapando la punta, te lo voy a responder. Sí, sí, pero parecía hecho y estuvo a punto de irse. Totalmente. Yo creo que como número dos hay que darle voto de confianza a Franco Stupaczuk y Martín Dineno, pero por el hecho de que ya el año pasado demostraron que juntos son una pareja hiperregulares. Entonces, bajarlo de ese pedestal hasta que alguien no me demuestre lo contrario, lo pongo en duda. Y la tres y la cuatro... Mirá lo loco que va a ser el año, que como pareja número cuatro, en el mejor de los casos, va a terminar o Paquito Navarro, Juan Lebrón o Ale Balán y Fede Chingoto. Porque atrás están los aspirantes que se pueden llegar a meter. Yo creo que la tres y la cuatro las pongo en el mismo escalón a priori, pero por el hecho de que no los vimos más allá del último torneo a Galán y Chingoto jugar juntos. Entonces, el uno o dos te lo marco fijo de esta manera, a pesar de que todavía el techo de estupa y Dineno está en las semifinales y no pueden llegar a su primera final, pero dividir a la tres y la cuatro me costaría muchísimo. Y yo ya que te he metido en el marrón respondo. Muy rápido. Para mí lo de Coello y Tapia sí a día de hoy me parece un crimen quitarlos del uno por todo lo que han demostrado. Es cierto que yo en la dos... Y mirá que parten en mitad de temporada, que son jugadores muy diferentes, pero el hambre que tienen, el ansia de victoria e incluso de redimirse un poquito, Paquito y Lebrón, es que yo los veo muy arriba. Yo los pongo de dos. Te diría incluso de tres por el rendimiento actual de número uno individual que tiene Galán y que Chingoto es que incluso en un torneo de pista rápida ha llegado a la final y casi lo gana. Es que los meto y de tres. Y sin minumorar, sin minumorar, lo más mínimo, los superpibes, pareja cuatro. Pero es que creo que no hemos visto lo mejor de esta temporada todavía. Y que lo de las semifinales es que van mucho más para arriba. Sí, si tenemos el contexto de que aún sin jugar bien nunca se bajan de las semifinales y no se bajan en un periodo, no se bajan en todo el año, cuando encuentren su pico de rendimiento es una pareja que aprovecha las oportunidades. Todo lo que estamos diciendo puede desvanecerse en dos semanas porque el pádel es así y porque en definitiva eso es lo que nos gusta de este deporte. La última, Isa. En ese entrenamiento lo que pudiste ver, ¿cómo fue el feeling entre Paquito y Lebrón? Porque esto es a lo que se le ha preguntado mucho. Obede ha dicho, oye, no hacemos una planificación especial en tema de carácter, pero obviamente hay ese interrogante que ya les hizo separarse en el 19. Dijeron, oye, somos buenos amigos, que no se rompa la amistad por un tema deportivo. Pero ahora es un momento muy diferente. Obede decía, ya el tema de Egos ha cambiado. No, muy bueno, muy bueno. No deja de ser un entrenamiento, los primeros, el inicio de una nueva pareja, esto oxigena todo, renuevan las ilusiones, pero entre ellos se llevan muy bien. Si no, busquemos al archivo, vayamos al archivo y veamos lo que decía Paquito Navarro de Juan Lebrón cuando se separaron. Busquemos ese tuit donde él dice, amigo, no tengo dudas que el día que te retires vas a ser recordado como el mejor jugador español de la historia. O sea, un elogio que Paquito no es un jugador de soltar elogios fáciles, pero siempre ha tenido admiración por Juan Lebrón. Si la pareja se rompió en aquel momento era porque era insostenible en cuanto a los carácteres de los dos, pero hoy en día con quizás un Paquito que, como él decía, te vas dando un barniz a la personalidad con el correr de los años, son más tolerantes a algunas actitudes y aprendes a callarte o a comunicar de otra manera otras cosas que por ahí no te gustan, eso hace que una relación perdure más en el tiempo. La verdad es que las últimas parejas de Paquito Navarro no se terminaron precisamente por un problema de carácter. Todo lo contrario, muy buen rollo con todo. Totalmente. El que quizás tiene que empezar a hacer esa vueltita es Juan Lebrón en este momento. Los últimos episodios sientan de alguna manera un precedente que hace que se rompa la pareja tanto en Catar como en Acapulco, pero que ahora arranca una historia nueva. Es cierto que los antecedentes corren para todos, buenos y malos, pero creo que ahí va a estar el trabajo de los entrenadores y de todo el equipo en tratar de rodear bien a Juan Lebrón en ese aspecto puntual. Y justo Rodrio Vide comentaba que precisamente Paquito, que le conocía hace mucho tiempo y el respeto que le tenía, podía ser clave para manejarlo. Isa, muchísimas gracias por este ratito, por traernos a todos estas imágenes, estos comentarios de alguien desde el lugar, de luego muy especial. Así que muchas gracias, Isa. Nico, es un placer. Seguramente repetiremos con más tiempo y charlando largo y tendido de todo lo que está haciendo esta temporada espectacular. Buenísimo. Pues señoras y señores, Isaías Blaviota 20.10 con vosotros. Un auténtico placer. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.